Sí, fue una espina, pero me parece que hacíamos inexperiencia y hoy ya estábamos un poquito más asentados y sabíamos lo que veníamos a buscar y se nos dio. El grupo se nos merecía por lo hecho en el Top 14, por lo que hicieron en el Nacional de Clubes también llegando a una final. Creo que el grupo se nos merece por todo lo que venimos haciendo hace años, rompiéndonos el lomo, quedamos muchas veces en semifinales, con Indú perdimos varias veces y bueno, hoy se nos dio y lo mejor que nos podemos ganar a ellos es una final. Se cantó durante todo el partido y el oso no se va, ¿cuál es la respuesta? Vamos a pensarlo, disfrutarlo y después venimos.